...escenario, a otro este, uy por favor, con mi gringa, mi gringa la flaca querida, Elsa María, el Ejalde, un aplauso fuerte, muy fuerte para ella. A ver, estamos bien de luces, a ver, a ver, me la enfocan por favor, porque una mujer, ahí está, una mujer tan guapa, tiene que ser enfocada. Espérate, me veo, ay espérate, estoy medio, ay, me veo un cuerpazo, y de dónde saco este cuerpazo yo, estoy más flaca que... Ay, mira, hasta me suena, cuando hago así, me suena. Bueno, bueno, querida Elsa María, bienvenida como siempre, estamos en este rinconcito con Pepe Céspedes, que es un extraordinario pianista, joven él, y que toca tan bien el piano. Es una maravilla. Es una maravilla. Elsa María, querida, tú eres una mujer finísima para todo, o sea, sí, eres pues, eres finísima para escoger tu repertorio, para manejarte, para conversar. En fin, para vestirte, para todo, me encanta. ¿Qué cosa así has escogido? Yo supongo que una cosa así, recontra, linda, linda, para cantar con este pianito lindo, hermoso, de mi querido Pepe. Sí, bueno, es uno de los bandes más hermosos que hay en el repertorio peruano, que es un band de Manuel Acosta Ojeda, Cariño. ¡Qué hermoso! Ya decía yo, tenía que ser, y luego te cantas otro tema con... Chabuca, para variar. De Chabuca. Chabuqueando con Chabuca. Por supuesto, muy bien. Vamos entonces con Elsa María E. Lejalde, en este pedacito, en este lugarcito pequeño de nosotros, para escucharla en este band de Manuel Acosta Ojeda, y luego con una canción de Chabuca Granda. Elsa María E. Lejalde, adelante. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Dios me ha liberado del tiempo y del dolor He pagado mi vida con sangre y juventud Y ahora que soy libre para ofrecerme a ti Sin pedirle permiso, te hice esta canción a ti Cariño, yo quiero llevarte a un lugar que solo conozco yo Cariño, allí no hay destino Ni llega el ladrido de la sociedad Ay, cariño, allí no hay destino Ni miedo ni olvido Ese lugar soy yo Cariño, allí no hay tristeza Ni miedo ni envidia Ese lugar soy yo Cariño, allí no hay tristeza Ni miedo ni olvido Ese lugar soy yo ¡Gracias! 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 A ti, cariño Yo quiero llevarte a un lugar que solo conozco yo Cariño, allí no hay destino Ni llega el ladrido de la sociedad Ay, cariño, allí no hay tristeza Ni miedo ni olvido Ese lugar soy yo Cariño, allí no hay tristeza Ni miedo ni olvido Ese lugar soy yo Ese lugar soy yo Cariño, allí no hay tristeza Ni miedo ni olvido Ese lugar soy yo Yo, yo, yo Pepe Céspedes, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!